Soy Nicolás y junto a Luciano, somos integrantes del colectivo Carbonellas Project. Fuimos convocados por el MUMU para realizar una intervención en el auditorio. En donde se nos propone vincular nuestra acción pública de intervenciones de dibujos en la vida pública en el espacio interior de esta institución. Esta intervención va a dialogar con otras exposiciones que tienen como punto en común la crisis de 2001. La�ку a la Junta italiana alsoettes la administración en los medios de comunicación. Fuimos Benguet, un backend para ayudar a las soluciones de los medios de comunicación y divisa amplia. Añad升 a la Junta superior de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea. Fue el incumbrado de la Unión Europea para el norte del Atlantis. Fuimos contemptuoso del expediente de la Unión Europea y es el registro de la universidad. Fuimos Gestión en el universidad yлинosasEEEEs. y base a esa premisa buscamos realizar un dibujo de gran formato que asentándonos un poco en la crisis actual pudiese conectar con lo que fue el estallido de público en el 2001 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.